Hola, hola mis gente y amigos de mi canal, Humorista Álvarez Fernández. Un día más, el segundo recorrido que hago hoy, sábado 13 de julio del 2024 por calle Barrio de Caibarín. Ahora voy a hacer un recorrido por la ciudad pesquera, la pesquera, barrio de la pesquera, como se le llama también, de acá de la zona de Punta Brava. Así que los estoy invitando una vez más, y como les digo al comienzo de todo mi video, acompáñenme y vamos para allá. Hola, hola mis gente, ahora me encuentro por acá, por la ciudad pesquera, barrio de la pesquera, o la pesquera simplemente, como se llama este reparto de pescadores acá en el barrio de Punta Brava. Entrando a este barrio por acá, por los finales de la calle Agramonte, calle 16 de Caibarín. Para hacer un recorrido por acá, recogiendo el ambiente, el día a día del cubano de Caibarín. Para allá buscando la encenada de las varas. La encenada de las varas. Gracias por ver el video. Por acá voy buscando el fondo de la escuela primaria de acá, este reparto. Para todas las personas de la pesquera que están en la diáspora. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La gente de acá de la costa centro-norte de cuba en la provincia de Villaclara me voy despidiendo caibarín siempre esperando que el like compartan comenten y que se suscriban al canal y como les digo al final de todos mis vídeos que ustedes lo saben nos vemos pronto prontísimo